Está estable. ¿Y por qué no despierta? Por favor, tranquilícese, señor. ¡No puedo! Su heridez sigue inconsciente. ¿No le parece que es extraño? ¿Cuándo va a resolverlo, doctor? Señor, entienda, sus pulmones están muy delicados. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Capítulo 38 Pero no es suficiente. También le estamos administrando vitaminas. Pero su sistema inmune ha colapsado. Por ahora solo podemos esperar. Mire. Dígame si su conocimiento no es suficiente o el equipo. Y la llevaré a otro lado. Como usted quiera. Pero si la lleva a otro hospital, el resultado será el mismo, señor. ¿Y si no despierta? ¿Qué haremos? Lo hará. Pero el momento más importante será después. Al salir tendrá un gran riesgo de contraer... Tuberculosis. ¿En verdad? Así es. Lamento mucho decirle esto, señor, pero... Tuvo suerte de que se auto la arrollaron. Si ella continuaba viviendo en esas condiciones, era probable que la contrajera. No se preocupe, ya se encuentra fuera de cuelido. Tranquilo, se recuperará pronto. No se preocupe, ya se puede. No. 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 Mi madre te dio esto. Para que siempre te protegiera. Tal vez ahora te ayude. Estuvo con ella toda la noche, Tung. No fue a casa. No podemos deshacernos de ese estúpido. Eso ya lo hicimos. ¿Qué no lo comprendes? No imaginas con cuánto amor miraba Feride. En serio. Ni tú me has mirado así. Jamás compares mi amor con el de él. Yo hasta te he permitido que estés con otro para llevar a cabo tu venganza. En cambio él echó a Feride a la calle. Pero yo siempre he estado a tu lado. Mi amor es tan noble que jamás te abandonaría. Pero esto... Ya fue suficiente. No me dejo porque... Cuneid tampoco lo ha abandonado. No te crees que eso es amor, ni tú, Shoshi. No me dejo con ti. Es remordimiento. Es remordimiento. Vayamos a visitar al pequeño estorbo. Manda. Sala de emergencias. Ojalá hubiera muerto en ese accidente. Antes te preocupabas por arruinarle la vida. ¿Qué cambió? El estúpido que tienes por cómplice arruinó todo el plan. Tranquila, eso ya lo arreglé. Ah, claro. Por supuesto. Él no es el único problema. Cuando ella se recupere, contará todo. Ahora mírate. Le temes a esa chica enferma. Nadie ignora a una enferma. Especialmente Kuneit. Nunca. Él la perdonará. Lo sé. Tenemos que deshacernos de ella, Tung. Bien. Entonces, mátala. ¿Qué estás diciendo? La forma más fácil de acabar con alguien es asesinándolo. ¿Qué no has visto en la televisión? Un disparo es suficiente. Y si alguien se entera, otra bala será suficiente. Pero, necesitas un arma. Así es. ¿Quieres un arma? Nadie se dará cuenta. Hazlo ahora que puedes. Y Kuneit será tuyo. No puedo. No puedo. Claro que no puedes. No somos asesinos. Estás demente. Siempre entras en pánico. Estoy cansado de las decisiones que tomas. Si digo que se acabó, así será. Mete eso en tu cabeza. Primo. Estaba preocupada. Y le expliqué la situación a Tung. No hay problema. Espero se recupere. Gracias. ¿Hubo un cambio en su condición mientras no estuve? No. ¿Hubo un cambio en su condición mientras no estuve? Está muy mal. Son los pulmones. Podría tener tuberculosis. No puede ser. Seiles. No puede ser. Lo que te puso. Hasta demandas. ¡Gracias!